Esta triada, competitividad, productividad y cohesión serán los pilares que justifiquen las transformaciones económicas que abordaremos. De ahí, por ejemplo, que propugnemos un crecimiento que se traduzca en empleo. De ahí que propugnemos un crecimiento que combata la precariedad. De ahí que propugnemos un crecimiento que garantice el trabajo digno, estable y de calidad. Este Gobierno, señorías, cree firmemente en el diálogo social, en el diálogo y en el acuerdo social. Por eso proponemos reconstruir consensos rotos, derogar la reforma laboral del año 2012. Hay consensos, señorías, sobre las cuestiones que tienen que ser derogadas de la reforma laboral del año 2012. Llevamos arrastrándolas durante demasiado tiempo y, afortunadamente, hoy tenemos una mayoría parlamentaria que pueda garantizar esas modificaciones. También tenemos que avanzar, junto con los agentes sociales, en la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que tenga en cuenta las nuevas realidades laborales y afronte los retos del empleo del siglo XXI. Y, junto a ello, el diálogo social deberá abordar muchas tareas. Y, a título de ejemplo, pongo algunas. La simplificación y la reordenación del menú de contratos de trabajo, reforzar la causalidad de los despidos, la eliminación de los cambios que faciliten, por ejemplo, el despido, que están facilitando el despido por absentismo laboral justificado, como nos están pidiendo los sindicatos, la recuperación de los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, así como la revisión de los contratos formativos, incluyendo la aprobación y el desarrollo del Estatuto del Becario. Vamos a continuar apostando por el programa de retorno de personas emigradas, al igual que continuaremos con los planes de lucha por el empleo digno, por la creación de empleo entre jóvenes y la lucha contra el paro de larga duración. El Gobierno, señorías, también impulsará una lucha sin cuartel contra el fraude laboral y hará una apuesta decidida por la mejora y la eficiencia y la coordinación de las políticas activas de empleo, así como por la simplificación del sistema de protección por desempleo.